vamos allá comenzó por la bacana 105.7 en la universidad de la calle un placer familia hoy como siempre con un súper contenido por rcc media 105.7 la aplicación de brea frank y todos los afiliados saludos directamente desde el bueno el creador de la verdadera farándula enrique crespo lunes de hediondos aquí en la uca todos estamos estamos todos podridos no si antes se vendía lo podrido ahora se va a vender los hediondos bienvenidos en el otro extremo porque esto es de extremo extremo la pitonisa con peluca y sin peluca feliz y contenta mi vida y hoy es lunes de descaro porque después que tú te acabas con otra gente sentate al lado aguantarle lo que sea hay que tener mi amor el descaro allá arriba josé matos saludos buenas tardes corillo a los que sintonizan la bacana pero un saludo muy especial a aquellos que ahora le ha dado por analizar la carrera de brea que si te fue bien que si te fue mal saludo para todos como te tiras las fotos y que si es verdad que utiliza di que brilla labios directamente desde el otro extremo nelfa núñez a la mujer le gusta el que le abran el pan aunque después de que te salta con ese asunto ya no hay que decir ninguno dale a la mujer le gusta que le depositen a la mujer le gusta que le depositen a la mujer le gusta que le depositen atrás como que se imagina pitonisa no 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 que se lo imagine mi vida porque ya tiene que hacer su fila ella no puede presentar los premios este año porque ya eligieron a hochi y a joni es una gran selección ahora ella pudiera muy bien estar el año que viene claro que también es verdad repito que haga su fila no hay que hacer ninguna fila ella está haciendo su fila su nai su adidas o por y tú te imaginas un ejemplo el premio soberano esta viene siendo cuál entrega la número tal de la número tal sí imagínate tú si eso fue con un sancocho que ella mencionó tanta libre variedad de carne imagínate estamos en la trescientas oceaba de los premios soberano pero si se va a hacer el el rol de ella está todo bien está todo frío está la inel fue se equivoque con eso no la grande del caso es que el rol de él como se supone que es periodista debe de investigar en qué momento y cómo fue que se dijo eso pero el contexto de cáncer nelfa la pregunta sería para ella porque estamos especulando nelfa núñez nelfa núñez para los premios no este año pero por ejemplo te siente lista por para una alfombra para presentar la alfombra nelfa núñez yo me siento listísima para presentar una alfombra roja de los premios soberano honestamente honestamente y eso sería un gran honor y creo que un gran privilegio al gran al trabajo que he venido haciendo y este último año que yo creo que la gente ha conocido mi trabajo o sea que yo yo creo que en un momento determinado yo creo que ya está listo también yo pusiera verónica y anelfa para que verónica entrevista chérito al muerto y que me quite el micrófono yo te apoyo yo no me imagino a verónica los premios soberanos porque yo creo que ciertamente yo yo escuché la palabra mal sí tú lo dijiste mal en los soberanos el premio soberano a nelfa ya ya dijo que está listo entonces mete mano demuestra con tu orgullo y la invitación a los organizadores piensa en el talento de nelfa que está red y no tienen que pagarle nelfa oye nelfa que tú lo haces gratis yo soy el manager tienen que danos algo voy a cometer una indiscreción pero a dos personas que representé para la alfombra cada uno le pagaron 250 mil pesos ah pero representó alfombra ah pues a mí me engañan miren buscate un representante como el la frase de hoy la digo mañana no porque es diferente representar a un hombre que a dos mujeres significa que a tus mujeres no fue por su talento que le dieron tanto dinero no porque está rápida como es no está lenta está rápida bueno este año viene picante mucho contenido en la universidad de la calle hay mucho de qué hablar en la facultad del chisme hoy fue que empezó el año de verdad pero entonces yo digo una cosa que es complicado conseguir una presentadora para los premios soberanos y para la alfombra porque ahora todas las presentadoras son faranduleras como así ya no están haciendo farándula ya no están presentando no pero le queda todavía la dualidad de poder hacer farándula y comunicación claro por ejemplo Nelf hace farándula y también y muy bien no 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 aquí no oye el Tremu la hiciste con mucho gusto el Tremu tu lo daba hoy te vi pero hoy me pusieron porque faltaron dos y son tres aquí faltan dos para 5 y 15 no pero por eso fue porque no había de otra ahora mira pero le hiciste con mucho gusto pero con altura no con altura quiero dar una clasecita puedo no ninguna clasecita no 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 es una clase que voy a dar ah clasecita porque clasecita da una clase tota digo una clase tota señores se lo voy a poner difícil a acrobarte ustedes saben que los estatutos de acrobarte dice que no pueden nominar en los premios soberanos a ningún programa de farándula puesto que serían juez y parte eso es lo que dicen los estatutos verdad porque antes estaba Ari Ramírez soy Sánchez soy el apoyo etcétera etcétera que hacían programas de farándula y eran parte de los miembros de acrobarte por lo tanto sería irresponsable verdad y serían parciales a la hora de que unos comunicadores que ejercen en los comentarios de farándula fuesen parte también de los votantes para en la asamblea y seleccionar a los premios por lo tanto la la categoría de programas de farándula no existe ni nunca ha existido ahora bien debería vámonos al 2023 no hay programa de variedad ajá hay programa de farándula no 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 este programa es de variedad o sea este programa es de variedad e interactivo el 90% de los programas que están en la República Dominicana en la actualidad se basan en la farándula se basan en el chisme en la controversia y luego una opinión o sea se acabó el contenido tú quieres ya no hay contenido en el 23-24 yo creo que se deberían ya actualizar en cuanto a las categorías ¿verdad? y darles involucrar a realmente lo que está pasando en la actualidad porque si se van a limitar a los estatutos viejos entonces nadie va a estar nominado por ejemplo por ejemplo por ejemplo rápido una nominación la que más peleó del 2023 el escándalo del año es que el escándalo es muy abierto la nueva categoría en los premios soberanos escándalo del año escándalo del año y los nominados son los nominados son wey wey no eso no es escándalo el micrófono que le quitan el micrófono a una presentadora y se armó ese referente hay otro escándalo del año no entra no tú escándalo del año caro brito se acuesta con el esposo de Sandra Berrocán no pero ya eso era una costumbre no era un la costumbre del show del medio ah pues no eso es con Iván Ruiz sí porque el escándalo es cuando pasa una vez pero cuando es mi amor cada vez que ellos se molestaban él le tiraba a caro brito ya eso es una costumbre a un desahogo desahogo del año ¿verdad? Toxicro llama a Mami Jordan y se entera a la insuperable ¿cómo? sí por ahí mismo del premio a Toxicro de reconciliación del año porque hay varias categorías porque Mami Jordan y la insuperable estaban haciendo un live los otros días exacto sin dignidad del año también hay una categoría de indignidad ahí hay que meter a Sandra Berrocán y a caro brito sin dignidad del año y a la insuperable me gusta eso sí more en vez de ver se pueden hacer un premio aparte para como para ese tipo de categorías acuérdense que las mismas categorías las que se han hecho durante muchos años no dan abato para el premio para las 3 o 4 horas ¿cómo se puede llamar esos premios? José Enrique Pintor Alida y yo nos juntamos en una oportunidad cuando José Enrique era el director de Telemicro para crear el limón o sea el premio se llama el limón el limón o sea un premio adrio esa es una idea ¿cuál sería el eslogan? no, no, no el Pinky me dijo vamos a hacerla lo opuesto porque en España funciona ¿verdad? o sea él es de Galicia en España funciona que se hace una premiación y luego se hace lo opuesto lo que nadie premiaría premios limón o por lo menos yo no sumo yo resto claro también una cosa la categoría artista descarada en el extranjero ey me gusta nominadas son Jen Quesada Francisca La Chapelle y mencionar varias figuras y ahí unos exacto de que artista descarada pero ahora es descarada no, destacada era pero ahora es descarada todo ha cambiado todo ha cambiado claro OnlyFans más exitoso de 2023 la materialista 4 millones Taros Beltín ni el tesoro norteamericano pero el de Alexandra entra en dos categorías ¿en cuál? en el engaño del año porque todos los tigres entraron pensando una cosa y era ella haciendo frito con salami cuando tú ibas te encontraba la Kisti en el olifante y la Kisti bienvenido y la Kisti así como oye tú fuiste a ver a Alexandra la 2 de la mañana y la Kisti bienvenido figura presa del año ay figura presa del año eh dame dame unas opciones fichados por drogas no 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 lo que me gustaría hacer las nominadas son Luis García por el asusto en Miami Luis García y su trago en Miami en Miami es una obra número 2 Yailin la más virada y el machete gilet oh exacto el machete Emilio el marido Tamara pero la figura pero la figura no pero Tamara sí ok cabe el caso de Emilio y Tamara Martínez no 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 entran en categoría de ellos no entra todo yo creo que solo entra eh una parte porque hubo algo que fue real o sea que fue serio pero señores no íbamos a hablar de que que las presentadoras que están en el programa en algún momento de año como que no hemos vuelto un programa oye programa de farándula estamos dando ideas de cómo ser un premio si aquí somos tan divertidos tan creativos haciendo un programa más contaminantes sucio asqueroso de pelea de farándula de bochinche verdad de provocar y de robar talento vamos a hacer una premiación talento comodín del año talento comodín del año los nominados son bien denis peña yo la pongo donde sea mariachi buda no 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 denis pero digo pero lo completo la garia costa la garia costa juancarlo salvelo ya ya no pero estamos hablando de gente dura entonces ahora si se puso bonito por eso que te acaban no me refiero a que juancarlo es duro entonces si vamos a dar figuradura vamos a hacer una categoría de quienes los han entregado en el año los candidatos son no dios mío pero están locos hoy señores juancarlo es duro denis es duro quien más fue que mencionaron todos esos duros no saben que hacer con ellos pero tienen trabajo donde quieras y también y total para los que ganan no bueno eso no lo sé yo puedo una categoría a ver si se la van a jugar a esto talento rotativo del año yo puedo una categoría juegatela juegatela jose que tiene madurero prepárate para que están los niños no vas a decir la categoría y el primer nominado yo voy a dar los dos primer nominado dale bariáticos del año no dale yo doy para la necesidad también gay de los medios que más se enamoran los nominados son que se enamoran pitoniza que me consta y enrique crepo que también me consta que se enamoran que enamoran a los muchachos a los jóvenes pero no una cosa mi amor uno enamora ahora y ellos caen yo no enamoro yo pago saco de su ya llévatelo yo tenía que te lo llevar no fue tan baña como entonces vamos a aterrizar nuevamente al tema gracias yo pensé que iba a impactar no llego al tema Wander pero entonces continúa enrique entonces aquí los programas de televisión y de radio se han encapsulado en la farándula exacto usted sabe que yo siento que aquí hay una persona que tienen que revisarla seriamente un psiquiatra porque están o sea una cosa es que tengamos un programa de farándula por lo menos nosotros en telemicro cuando entramos a telemicro estaba el programa de Jari Ramírez ¿verdad? y luego él se va para Colorvisión lo que se dice y lo que se calla y luego se va para Noti Espectáculo en Colorvisión que es la nueve ¿cierto? ahí donde estuvo con 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 Fraquino y Francisco Vázquez claro que sí pero Karolin pasó por allí también sí entonces nosotros nos quedamos siendo los dueños de cinco como el programa titular de farándula del canal ahora yo estoy viendo que en el edificio rojo todos los programas son de farándula es como una fábrica de programas de farándula sin piedad y no solo eso no sé si me comprende vamos ¿a qué te refieres? que una empresa imagínense que RCC Media haga nada más farándula en todo su grupo de visora o deporte que todos los programas sean de deporte exacto pero en relación a lo que tú hablas lo que me sorprende no hay un equilibrio a eso me refiero lo que me sorprende es que la mayoría de programas son de farándula y el contenido son ellos mismos porque ya no se hablan de los artistas sino que se habla de la vida personal de tu compañero también ellos dicen que eso funciona exacto decirse la cosa fea de tu compañero porque tú no es que vas a promover que buena es Jony Estrella porque la pobre Jony ustedes saben que es una de las figuras más potables que tiene esa empresa y Jony ha sido víctima cruda de las cosas que le han dicho a Jony que de hecho Jony en una oportunidad digo pero hasta cuándo me van a atacar personalmente ay pero este nuevo año viene con cambio yo vi ahí una sesión de fotos todo vestido rosadito bien lindo parecía un six pack la semana pasada Jony y Santiago Matías estuvieron un serio encontronazo sé que esto entra en la facultad pero si cuando contrataron a Jony Estrella para los premios soberanos hubo le voy a contar le puedo contar no da claro que si mi amor el público se lo merece miren para que como funciona esto a ella la proponen verdad y obviamente Jony tiene todas las características para hacerlo ellos dicen que no a quien propone Jony Estrella dicen que no porque trabajan el edificio rojo que ellos quieren evitar cualquier tipo de roce con los talentos que trabajen allí pero es un disparate porque Jony está por encima de cualquier bueno pero 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 le dijeron que no o sea quien la propuso le dijeron le explicaron mira no ella califica pero no y hay una situación de marca también entonces espérate Jochi Santos cuando llaman a Jochi Jochi le explican claramente el rol que va a hacer Jochi dijo me encantaría hacerlo con Jony Estrella y ellos le explicaron ya la propusimos pero la devolvieron y Jochi dice necesito una persona apoyarme en una persona como Jony que ya nos entendemos y todo lo demás y mete la cuña la mano entra la influencia de Jochi a favor de Jony verdad y ellos dicen que si cuando Jony comunica que aceptó con los premios soberanos ahí es cuando se le arma el reperpero recuerdan el edificio rojo le dicen como es posible tú sin autorización hayas aceptado ese trabajo sabiendo que es gente enemiga al edificio y además patrocinan allí la marca de cerveza número uno del país que compite con la de nosotros ok Jochi respondió donde firmo la renuncia que tú no entendiste porque yo acepté y no voy a renunciar además tampoco trabajo para esa marca de cerveza por lo tanto yo no soy parte ni juez allí pero es que pero fue hablando de ti que discutieron lo que pasa es que la grabaron ya tú sabes bueno yo son mudo ahora no yo yo voy a hablar es que tengo que si tengo que despejar ayer porque apenas van 20 minutos y ya me han dado me han dado más información que que Jeffrey Epstein mojate los labios te has saturado ok vamos a organizarnos vamos a organizarnos lo primero es que esos premios el estar ahí Jony le suma y cualquier marca que se oponga cualquiera cuando digo cualquiera es cualquiera ¿verdad? ¿cómo está entendiendo? sí, 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 claro 360 cualquier 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 marca que se oponga a que ella no esté es un disparate estoy de acuerdo ¿verdad? sí y conociendo conociendo cómo se están manejando algunas cosas allí dentro eso es acroarte y la producción solamente que tiene que ver porque si fuera así ustedes no hubiesen visto gente en el escenario el año pasado mira la misma Gaby de sangre yo estuve con con Gaby el año pasado ¿cómo? sí ¿tuviste con ella? el año antes el de la pandemia el 21 yo estuve con Gaby ¿el año pasado o el otro? el 21 yo estuve con ella ok sí, pero él era soltero ah, ok en la alforja señores por el amor de Dios sí, pero habla clave mi amor porque si tú dices el año pasado ¿tuviste con Gaby? pero si estamos hablando de ella no, no, por Dios pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado hoy, Brea? hoy lunes si estamos hablando de uno bendito premio mi hermano déjeme déjeme llegar déjame llegar déjame llegar ajá pero ponle frente a aquel pero espérate porque deja que acabe con el cuento entonces ¿tuviste con Gaby? ok estuvo en la alfombra mi hermano él hace unos años pero qué descarado en la alfombra pero Ricardo pero bueno señores pero presentando la alfombra Ricardo cuando no es en la alfombra en la boca Ricardo cuando no es en la alfombra claro señores y un poco más ajá eso es el taxista a mí me refiero a los premios ok estuviste presentando déjame hablar déjame hablar sábado y domingo Brea así como no no decimos nada le picaba la juica es lo que quiero dejar dicho es que esto la lengua la lengua ok ok se cae la ecuación de que una marca se va a oponer de a que esté ahora bien del otro extremo como tú te vas a oponer de ser cierto esto a que un talento tuyo esté en un evento como son los premios soberanos donde a cualquier cualquier talento sueña y a cualquiera le suma o sea el estar en lo soberano te suma eso es lo más importante para cualquier artista dominicano francicata en univisión clarisa y vino a presentar su premio que bastante malo que lo hizo junto a carolina clarisa lo hizo muy bien bueno more viniendo de ti clarisa lo hizo muy bien y carolina y carolina también si ah es verdad hicieron ellas juntas señores pero si si para ustedes eso fue hacerlo bien diablo pero cuando vaya perdón ellas cumplieron con su rol cuando vayan a decir caroline digan lo que se crea porque lo dijeron todo esto como con la lengua abrazada los dientes a mi me gusta mucho caroline aquí en los aspectos a mi me gusta el trabajo de ella a mi me gusta demasiado mecánica demasiada mi amor pero encajonada las dos porque está influenciada por la verdad las comunicadoras de la otra generación pero eso está bien para hacer las cosas que hacen la mayoría de hoy día me parece que caroline políticamente es correcta mira y decirle al público mi amor que una de las parejas que tú que menos tasa de rechazo o creo que ninguna fue Jochi Santo y Johnny cuando se dio a conocer que ellos eran los presentadores mi amor pero es que son gente probada mi hermano tú no tienes duda de eso sin embargo para mí para José Mato hasta ahora la mejor conducción de premio soberano la tiene Robertico y Nash no no digo yo no digo yo mi amor defendí a Robertico si entraste a trabajar al programa pero yo digo lo mismo no digo yo entró a trabajar al programa de Robertico para ti cuál es mejor dirigiendo películas Steven Spielberg o Robertico piénsalo no 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 lo tienes que pensar está difícil pero si tú te pones a ver sí sí Robertico es duro quién es mejor comediante para ti vamos a ver Jim Carrey o Robertico Salcedo mejor comediante no pero piénsalo no pero de verdad hay que pensarlo pero a veces la comparación ofende de verdad Robertico es superior ahora me la juego me la juego juegatela quién ha sido más gigolo mención a nombre more ok Bradley Cooper o Robertico Salcedo si está bien more juegatela Bradley Cooper las clases de hoy están buenas y estas son las materias que vienen a continuación